¿Cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos nuestro tiempo dedicado al mundo del campo. Hoy vamos a hacer un monográfico de la alfalfa, además de la alfalfa deshidratada, que dicen que es de excelente calidad, por supuesto de la española. Todo ello porque el próximo 11 de febrero Zaragoza va a acoger la primera jornada española del cultivo de la alfalfa. Y en un único día, la verdad es que se van a abordar cuestiones muy importantes y muy destacadas y esperemos que de mucho futuro, sobre todo para la alfalfa que se cultiva y que se deshidrata en Aragón. Para hablar de esta cuestión, esta noche nos acompañan Juanjo Ayerbe, saben que es gerente de Apisa, una de las principales empresas de construcción de máquinas o de plantas deshidratadoras de alfalfa. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Le he dicho bien. Nos acompaña también Luis Machín, que es director de AEFA, que es la organizadora de esta jornada. AEFA es la Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también José Víctor Nogues, que es presidente de la cooperativa Los Monegros de Sariñina y presidente de cooperativas agroalimentares de Aragón. Buenas noches. Buenas noches. Así que tenemos la producción, la deshidratación, la comercialización. Hemos buscado un poco el juego. ¿Qué os lleva a organizar en Zaragoza esa primera jornada nacional o española del cultivo de la alfalfa? Bueno, pues darle un poco de visibilidad al cultivo, que se conozca más el cultivo, que pongamos en común las experiencias que tenemos en el campo, en la industria de maquinaria. Un poco el aglutinar todo el sector, toda la familia de la alfalfa y de la alfalfa deshidratada en un día donde abordar muchos temas y que sea el principio de una jornada que se vaya a repetir. La idea es repetirla cada dos años y que sea itinerante. Y cómo no, el principio tenía que ser en Aragón, ya que es el principal productor de alfalfa de España. ¿Cuánta gente esperáis? Pues hombre, esperamos, está por ver, pero bueno, esperamos cerca de mil personas entre cooperativistas, industrias, agricultores, gente afín al sector. Bueno, pues esperamos estar cerca de las mil personas. Yo no lo sé, ahora os pregunto y amplío las preguntas. No sé si es comparable o no, pero cuando llegó la nota de prensa y vimos lo que era, a mí me recordó esa primera jornada o esa jornada del maíz que se celebró el año pasado en Portugal y que también ahora ya se va a celebrar en España en la siguiente edición. Quiero decir, monográficos, jornadas monográficas a las que acuden muchos agricultores y que se abordan cuestiones, bueno, pues todo lo último en torno a ese cultivo. Sí, sí, así es. Hablar de lo último, hablar de cómo se puede mejorar, de cuál es el futuro de nuestro sector y de nuestro producto, mercados internacionales. La verdad es que el programa es muy interesante, muy extenso y componentes de primer nivel, o sea que creo que tiene todos los ingredientes para que sea una gran jornada. ¿Iréis? Bueno, desde Apisa acudiremos como patrocinadores a la jornada, ya que somos uno de los principales suministradores de maquinaria para este sector. Además es interesante no solo compartir con todos los clientes, posibles clientes y gente que está en el sector, sino conocer qué es lo que se pretende desde toda la producción, por dónde van los caminos, si nuestra tecnología está adecuada a lo que el mercado requiere, si tenemos que pensar en nuevos enfoques y luego un poquito es constatar en España el interés que este mercado está desarrollando a nivel mundial. Igual que aquí se hace una jornada, en Argentina se llevan tres años haciendo jornadas anuales para potenciar el desarrollo de este cultivo. Entonces siempre es importante que en España, segundo país productor del mundo, se tome conciencia de que esto es un cultivo realmente interesante y productivo para nuestras tierras. Claro, en ese momento que somos una potencia mundial, tú irás así. Hombre, en las cooperativas tenemos bastante que decir y como Luis no hablábamos antes, porque precisamente en Aragón más de 20 cooperativas producen alfalfa, tienen industria y hay un dato importante que la gente no sabe. Como exportadores de España, pues en Aragón hay una empresa de cooperativas que es Alfit, que es en empresa de cooperativistas la más importante a nivel nacional que exporta alfalfa. Por lo tanto, las cooperativas tenemos mucho que decir, mucho que aprender y mucho que aportar. Importante que se celebre en Zaragoza, porque España es una potencia, tenemos dentro de España Aragón, Cataluña y Castilla y León, pero hombre, si empezamos dando el primer paso, haciéndolo desde Aragón... Tendría que ser desde Aragón, evidentemente tenía que ser desde Aragón. El 55% de la alfalfa se produce en Aragón. Quien más extensión de tierra tiene dedicada a la alfalfa deshidratada es Aragón, tanto Zaragoza como Huesca y tenía que ser el primer paso. Muchas de las industrias patrocinadoras que están viniendo, la mayoría de las cooperativas, pues se encuentran en nuestra comunidad y la vez que no hubo duda, no hubo duda desde AFA en que la primera edición tenía que ser aquí y en el Palacio de Congresos, pues como es un sitio amplio, porque creemos que podemos acoger mucha gente, nos estamos moviendo, estamos intentando movilizar a cuanto más gente mejor, porque creemos mucho en nuestro cultivo, creemos que es un cultivo que da muy buenos rendimientos al agricultor y es un momento para impulsarlo, porque estamos viendo que los mercados internacionales, como antes comentaba tanto Juan Cojo como Víctor, realmente es un... o sea, tiene muchísimo mercado y los mercados internacionales aceptan muy bien nuestra alfalfa. Yo añadiría una cosa, Luis, empezando por la semilla, al final los que somos apasionados del cultivo, la mejor semilla del mundo, alfalfa Aragón, la mejor semilla del mundo, también producimos semillas, algunos hasta producimos semillas y hay que quitarnos ya Aragón, Luis lo dice bien, claro, Aragón es la región que más alfalfa se produce de España, pues también vale, pero que Huesca, Huesca tiene más de 10 fábricas que se dedican a esto, los regadíos de Huesca tienen un potencial impresionante y aquí nuestra provincia, dentro de Aragón, claro, los de Teruel, los pobres tienen muy poquito, pero entre Huesca y Zaragoza sumamos y hacemos pues más del 55% y la exportación de la alfalfa a Emiratos y a China, pues nuestras empresas están ahí en primer nivel, por lo tanto, algunas veces podemos sacar pecho y decir, pues hasta en Aragón es buena hasta la semilla. Hombre, tenemos... Hay que reconocer que en Aragón tenemos las características más importantes que requiere la alfalfa, tenemos un clima templado en verano y tenemos agua, afortunadamente mientras dure el Pirineo, todas las cuencas que bajan el agua del Pirineo y están bien reguladas, permiten que podamos administrar esa agua y hacer fértiles los suelos que hasta hace poco eran prácticamente desiertos. ¿Hoy hay monegros? ¿Es donde principalmente se cultiva la alfalfa? Hombre, es el Valle del Ebro en general. No, hablaba de la provincia de Huesca. Sí, pero la provincia de Huesca es monegros y bajo Zinca, sobre todo es regadío, en secano también hay, porque en el Pirineo y en Prepirineo hay alfalfa, pero las producciones de cinco y de seis cortes es en regadíos intensivos y la verdad es que la alfalfa se comporta, yo diría que afortunadamente esta variedad que decimos de semilla de Aragón, pues da unas características muy claras de proteína, que en el fondo lo que estamos hablando de un cultivo muy rentable y con unas características para el ganado vacuno, sobre todo y la NAR, pero que son competitivas en el mundo, por eso pues en España somos el segundo productor y hombre, y desde que Estados Unidos y China tienen problemas, pues estamos muy bien posicionados en el mercado. Sí, ya cada vez se están agreglando más, ya cada vez se van agreglando más y hombre, ya parece que se están terminando de agreglar, pero bueno, no se ha abierto mucho las puertas, sí, evidentemente, no se ha abierto las puertas, pero ya no solo China, Emiratos Árabes, una barra muy principal de nuestro cliente, Arabia Saudí, Jordania… No vamos a volver a hablar de la falta de agua en Arabia Saudita, porque yo siempre que vengo aquí lo cuento, ya casi es repetitivo, pero la falta o la utilización de los recursos hídricos de Arabia Saudita para agua de boca hacen que se reduzca la gran capacidad de producción que tenían ahí en el desierto y eso nos favorece porque hay una demanda mundial que hace que que vayamos por la feria de Riad y nos encontremos a ese señor, al señor que representa las cooperativas que hice él y nos encontremos por ahí, como si estuviéramos por el coso. Que no solo son los futbolistas, los de la alfalfa también. Los de la alfalfa también vamos a Arabia Saudita. Y además a hacer buenos negocios. Pero no hay que dormirse en los laureles o en la alfalfa, se va a hablar de experiencias innovadoras, de ensayos y trabajos de campo, ¿qué novedades hay? ¿Que se puede mejorar o avanzar? Hombre, siempre se puede mejorar o avanzar. La idea nuestra del alfalfa es encontrar cada vez mejores que las semillas vayan evolucionando, para que cada vez haya unos rendimientos mayores, que la maquinaria vaya evolucionando para que también tengamos que si tiene que cortar la alfalfa de una forma determinada, pues se adecue al terreno. En temas de regadío, pues también cada vez ser más eficientes. La agricultura, igual que prácticamente pasa en casi toda la vida, pero bueno, la agricultura sobre todo también está en continua evolución y nos tenemos que adaptar cada vez más a los retos que nos propone el futuro. Estamos hablando de temas de ser más eficientes en el agua y de otras muchas cosas. Vosotros, de temas de maquinaria, lo sabrás tú mejor que yo, pero... A ver, en temas de maquinaria tenemos que ir evolucionando y adaptándonos a las necesidades del mercado. Hace unos años se requería solo una producción en masa. El tema de la calidad se daba por supuesta y no se luchaba por ella, porque de calidad natural, haciendo lo que fuera, prácticamente obteníamos unos niveles que estaban por encima del resto de los productores mundiales. El resto de los productores mundiales no se dormieron y empezaron a avanzar en calidades. Hace que en este momento, pues en España estemos buscando nuevas variedades. Ajustemos los cortes, como dice Luis, porque un producto que se corta 5, 6, incluso 7 veces al año, tiene un tiempo de crecimiento muy limitado en el campo. Si cortamos muy abajo, pues nos cargamos la raíz, machacamos, luego le cuesta salir, no salen bien las hojas, luego en vez de tener una alfalfa que se vea con hoja, ya tenemos cuatro tallos. El primer punto de la calidad está en el campo. Luego, evidentemente, el tratamiento de la maquinaria de corte, de la cual los equipos de corte se fabrican en un alto porcentaje. De los que se consumen en España también se hacen aquí en Huesca. Los carros recogedores. Bueno, pues hay que evolucionar en el suelo, hay que evolucionar en las semillas, hay que evolucionar en los sistemas de corte que cada año se mejoran en algo. O las cuchillas son más juntas, o cortan mejor, o queman menos el producto, lo que sea. Y, evidentemente, en los equipos de deshidratación tenemos que hacer equipos más eficientes, que traten mejor la alfalfa, que polucionen menos, y que sean un poco más amigables con el medio ambiente. ¿Es igual un secadero de maíz, pongo por caso, que uno de alfalfa? ¿O tenéis que hacer cosas distintas? Igual que una bicicleta y una barca. Me alegro de haber hecho esta pregunta, porque a lo mejor... En ambos te montas y vas para adelante, pero son radicalmente distintas. Pero fíjate, la pregunta está bien hecha, porque nosotros estamos haciendo aquí... Quiero decir que quien nos está viendo o escuchando parece que lo sabe, pero ojalá que haya gente que no. Uno que pasa por la carretera y ve un campo verde, y seguramente adivinera que es alfalfa, de lo cual me alegro, pero como decía Juanjo, la digitalización ha llegado al mundo rural y a la agricultura. Hay que pensar que desde los riegos para que nazca adecuadamente, desde la semilla que va con un ordenador, la máquina que la siembra con precisión, desde el autoguiado de la siembra para que no haya muchos centímetros entre la espersor y la siembra. O sea, después que está implantado el cultivo, los cortes, los riegos, todo va digitalizado. O sea, hemos llegado a una precisión casi que no se podía soñar hace pocos años. Pero ¿qué ocurre? Una vez que cortas el alfalfa con un calendario, con una humedad relativa, los rastrillas que no haya humedad, luego lo cogen los carros con veintitantos de humedad para que no se vaya la hoja. Después entra al proceso de deshidratación. Hay que tenerlo en la campa un día o dos días en función de cómo ha llegado la humedad. En función de la calidad, se va a meter en el tromel que nos hace Juanjo, le vamos a pasar con un secador con aire caliente, lo vamos a meter a un enfriador y del enfriador va a ir a un empaquetado. Y luego lo vamos a guardar en un sitio donde va a bajar la temperatura y lo vamos a enfriar para que no haya los famosos incendios y a partir de ahí ya es un producto que va a ir al mercado y que va a ir al puerto. Pero todo eso es del verdecito del campo a la alfalfa que va a la vaca. Y ahí hay industrias como ellos, hay agricultores y hay empresas que tienen que hacer. No es fácil, no es fácil. Los que estamos aquí damos por supuesto que todo el mundo lo sabe. Sí, es que has hablado de un proceso tremendo. Pero hay un montón de inversiones de maquinaria, de regadío y sobre todo cuanto mejor hagamos las cosas, mejor defenderemos el producto. Y afortunadamente el clima, el cierzo, cuando llueve y se moja la alfalfa es un problema. Pues bueno, pues hay un montón de causas que pueden ir en contra y otras a favor. En Aragón hoy tenemos muchas ventajas. Sabemos hacerlo y lo que hace falta es saber seguir siendo competitivos para llegar al mercado de Barcelona que muchas veces decimos al puerto de Barcelona. Y decimos que nos cueste más llevar el alfalfa de Huesca, de Zaragoza, de Monegros, a Barcelona. Que de Barcelona a China, eso que me lo explique Luis y este que... A ver, que lo explique Luis. No, no, no. A ver, es directamente el precio de flete y concretamente a China. De China están viniendo contenedores cargados de maquinarias, de cosas, de historias. Y el reporte para allá es prácticamente a coste cero. A vuelta de correo. A vuelta de correo. La vuelta es muy barata. Para uno de Monegros no lo entendemos. Aprovechando el contenedor que viene, lleno de productos que compramos en China. Tenemos una gran ventaja en España, que se compra mucho producto en China, de tal forma que esos contenedores pueden volver a China. De hecho, vuelven a China con alfalfa y el coste es muy barato. Otros países, que lo que hemos estado hablando antes, que tienen unos problemas logísticos bastante grandes. ¿Por qué? Porque no tienen esas importaciones, no tienen esas cajas, esos contenedores para poder sacar el producto. Por lo tanto, los fletes le suben mucho. En nuestro caso, bueno, vemos que países que están más cerca, el flete es más caro que China, que está más lejos. Y a más a más, contamos que España tiene unas infraestructuras viarias bastante decentes. Yo quería apuntar una cosa, Juanjo, y te corto. Apunta. La provincia de Huesca, y Luis me podrá corregir, somos punteros en deshidratadoras, que tenemos empresas que las hacen. En remolques picadores, que tenemos empresas que las hacen. En venta de maquinaria, pues tanto tractores, rastrillos, cortadoras. O sea, que es curioso, que en la provincia de Huesca somos punteros, y digo punteros, en marcas, y en lo que es maquinaria dedicada a la alfalfa, porque es un producto que genera mucho movimiento. Y eso la gente no lo sabe. La mitad de las empresas de la provincia de Huesca que se dediquen a vender maquinaria o a hacer fabricación, están por el cultivo de la alfalfa. O sea, medio año trabajan, como digo yo, los remolques esos que se ven por las carreteras, esos alfalfa, alfalfa, alfalfa. Y tenemos que defender... ¿Podríamos decir que es el cultivo que más dinero da, en este caso, a la provincia de Huesca? Claro, que da, no, pero que genera. Podemos decir que tenemos una experiencia de más de 100 años en el cultivo de la alfalfa. Con lo cual, todos estos países en vías de desarrollo que ven el negocio de la alfalfa, se creen que es una cosa sencilla. Y para nosotros, todo ese proceso agroindustrial que ha enumerado... Es sencillo, entre comillas. Es sencillo, entre comillas, porque llevamos 100 años haciéndolo, lo conocemos y hemos nacido. Lo tenemos asumido. A mí me pasa alguna feria, cuando viene alguno me dice, ¿y cuánto cuesta montar un deshidratado? Y digo, espera que te cuente. Porque entre montar un deshidratado, un empacador, y es que además necesitas maquinaria para mover la alfalfa, no solo en el campo, dentro de la industria, con palas, los telescópicos... Es decir, una cantidad de maquinaria, una cantidad que se necesita, que la gente lo hace es que fuera, sí que es cierto que dicen, ¿y tanto se necesita? Pues sí, nosotros lo tenemos muy interiorizado. Y sobre todo lo del chiste del que llega a casa y te pone un tornillo, te dice, el tornillo vale 3 y ponerlo 23. Pues también lo que pasa en estos países, cuando vienen a preguntar por el negocio de la alfalfa, ¿y alguno de los que están en ese país va a querer responsabilizarse de la organización de todo el proceso? Porque, a ver, inversores con dinero hay, pero gente capaz de entender, de estar todo el día en el campo, por el día, por la noche... Por la noche, por la noche. O sea, que le sale más a cuenta importarla. A ver, a ellos sí, a según quién sí. Sí, sí, sí. Sobre todo los que tienen problemas con el agua. Problemas de todos los países de la península. Eso clarísimamente. Luego, cada vez sí que vemos que cada vez hay más países que lo están viendo como cierto negocio, como posibilidad, y estamos viendo como hay más competencia. Que eso también parte por lo que se hace la jornada, es por saber un poco quiénes somos los agentes, quiénes estamos en el mercado global, porque ya no es una cuestión de vender la alfalfa en España. Antes se vendía el 80% en España, ahora el 80% se vende fuera. Saber quiénes son los actores. Antes tu competencia era el de al lado, el de la desidratadora de al lado, no. Y ahora tu competencia no está aquí al lado. Y ahora el de la desidratadora de al lado tiene que ser tu aliado para salir con más fuerza. Exactamente. Tu competencia está en Argentina, tu competencia está en Rumanía, tu competencia está en Turquía, tu competencia está en varios sitios, pero evidentemente tu vecino es tu aliado. Pero donde está la competencia, yo no lo sé, claro, los agricultores, cada uno está en su sitio, pero hay gente que en un momento dado dices, vale, pues la competencia está en Rumanía, me voy a Rumanía, que es lo que hacéis vosotros, a vender desidratadoras y a montar secadoras. ¿Qué es lo que van a hacer la competencia de nosotros los productores? Nosotros en teoría no... Fajo, nos estás haciendo la competencia, los productores. No, es... A ver, nosotros vamos ahí porque son mercados principiantes y al fin y al cabo todo el provecho que sacamos ahí es dinero de allá que acaba en nuestro país, con lo cual acaba de potenciar nuestro país. Por eso. Y bueno, Luis te dirá que hicieron, que fueron una reunión de... de asociaciones europeas de producción a Rumanía a ver qué pasaba por ahí. Sí, bueno, por tener información de lo que está pasando. A espiar, fueron a espiar. No, tener información de lo que está pasando. Hay que conocer el mercado para conocer exactamente lo que está haciendo cada uno y saber un poco cómo nosotros o dónde nosotros nos tenemos que mover. Nosotros yo creo que en España, y en España y en Aragón lo tenemos, claro, a nivel mundial alfalfa deshidratada española es la número uno deshidratada. Luego estaría el tema del no deshidratado americano, que eso ya es otra historia, ¿no? Entonces nosotros nos tenemos que centrarse viendo que la gente en el mundo, en el mercado internacional, nos conocen como los pioneros en la alfalfa deshidratada y que hacemos una alfalfa de muy buena calidad, hacer, focalizarnos, como antes decías, mucho en la calidad, en hacer un producto de calidad, que es un producto que se defiende muy, muy bien en el mercado internacional. Además, cuando sale un mal año o un año flojo, se tambalean las cosas. Yo por lo menos aquí ha habido tertulias en las que me habéis contado que, uy, claro, cuando tú estás vendiendo una alfalfa de una calidad excepcional, luego no te aceptan una calidad peor. A ver, se pasaron unos años que no se pagaba la calidad, porque había un exceso de demanda, los países árabes no tiraban como tiraban, China todavía no tenía la necesidad. En China hace cuatro años que se multiplicó la cabaña de vacuno, pero por diez o por veinte. Entonces, ese salto de mercado todavía no se había dado. Y hubo tiempos que no eran buenos. Yo creo que ahí es un poco, Juanjo, cuando China empieza a hacer granjas de alta producción con genética, prácticamente con tecnología americana, porque al final el mundo es muy globalizado, pues se da en cuenta que unas vacas de alta genética o les das muy bien de comer y con una calidad, si no, no tienen el rendimiento. Y ahí es cuando empieza todo a dispararse con la producción. Porque antes decían, no, es que a Emiratos o demás, pues se lleva alfalfa de mucha calidad o de peor calidad en función, si va para los puras sangres, si va para los camellos, hay un boom, hay de... Pero en realidad lo que está claro es que cuando ellos invierten en investigación, al final, investigación y desarrollo. Ellos están con granjas de alta producción, con una buena genética de vacas y necesitan una buena calidad. Al final, todo es globalizado. Y nosotros lo que tenemos que seguir haciendo es mantener esa calidad y los parámetros dejar muy claros cuáles. Cuando estamos hablando, esto es como el vino. El vino bueno, todo es vino bueno. No, no. Hay bueno, mejor, reserva y gran reserva. Pues esto en el alfalfa casi es parecido. Y otra cosa, en el mercado, para tener peso, necesitamos unión estratégica. Y no digo sociedades que me da igual UTE, pero que aquí o se tiene volumen, o nos juntamos, o difícilmente llegaremos a un mercado como el chino o el de Arabia, donde la competencia, estamos hablando de fletes de miles de toneladas. O sea, que tendríais que ir, por ejemplo, varias cooperativas unidas. Claro, a nosotros el mercado internacional. Y eso es una demanda que yo hago y que creo que en el mercado está. Nosotros hemos puesto el primer paso. Estamos seis empresas ya juntas y estamos haciendo cosas. Llevamos más de 100.000 toneladas. O sea, hemos hecho cosas estos años, pero parece que todo el mundo es bueno que se sientan en el montón de la cebada, que lo hacemos aquí en Huesca. Me siento en el montón de la cebada y que me la vengan a comprar. No, esto no vale. Eso de que tengo la mejor alfalfa del mundo o el mejor vino del mundo, que no vale que nos vengan a comprar. Tenemos que salir al mercado con las cosas muy claras y con los parámetros muy claros. Y cuando de verdad se hace el mercado es cuando tienes la capacidad de vender y de suministrar, porque esa es otra. A ver si vamos a vender lo que no tenemos. O sea, que hay que tener claros los conceptos. A ver, el mercado internacional no va por ahí de picoteo a ver si pilla partidas sueltas. El mercado internacional tiene unas necesidades que quiere cubrir durante todo el año y quiere hacer contratos de servicio de cantidades muy fuertes y calidades muy uniformes. Y entonces quiere empresas capaces de suministrar durante X meses al año o X periodos al año unas cantidades fijas y unas cantidades uniformes. Allí es donde tenemos que ir. Y eso un solo productor en España no lo pueden hacer. Por eso los agricultores o nos juntamos en cooperativas o en empresas, que yo defiendo las cooperativas, pero al final, si hay 10 cooperativas no somos nada. Y se puede hacer sociedades mistas, UTEs, de interés, lo que quieras. Pero al mercado hay que ir con 200.000, con 300.000. Y eso no sale del huerto del pueblo, que hay que ir con otra venta. Eso es lo que buscan, buscan estabilidad en el suministro. O sea, es básicamente lo que buscan. Estamos hablando de una granja, por ejemplo, como Almaray, ahí en Arabia Saudí, con 200.000 vacas. ¿Un millón de kilos de alfalfa al día? Ojo a lo que te están diciendo, 200.000 vacas para ordeñar. Que no se ordeñan con la... Yo sí que se ordeñan, pero que no se ordeñan así, ¿no? No, 200.000. 200.000 vacas. Imagínate para comer... Pues no te van a, como decía Juan Jónez, no te van a comprar un poquito aquí. No, lo que van a querer son grandes volúmenes, estabilidad y tal. Y lo que dice José Víctor, estas instalaciones de alta producción requieren unas calidades uniformes y no que las fábricas de pienso formulan y formulan con tanto proteína, tanta grasa, tanta esto. Por eso los parámetros tienen que ser muy cualificados y muy cuantificados. O sea, si tú tienes que ir con tanto de proteína, tienen que ser partidas de tanta de proteína. Y no vale. Y dicen, no, que es que este se me mojó un poco. Que esta me ha salido mal. No, pero bueno, en ese aspecto, las industrias ahora mismo están muy profesionalizadas y la alfalfa sale, los parámetros que se busca. Otra cosa es que no seamos capaces quizá de aglutinar toda la cantidad que estas grandes empresas nos tienen. Claro, pero Luis, ¿cuánto exportamos el año pasado a nivel nacional? 800.000, 1.000.000. Más, más, el año pasado exportamos 1.124.000 toneladas de alfalfa, de 1.380.000 que produjimos, es decir, el 80% de la producción se exportó. Eso en España. Claro. En España. Pero que nosotros, que hemos hecho más de 100.000 toneladas, lo pones de 20 toneladas, esos que ves camiones que van con, los vas poniendo de 25 en 25, pones camiones uno delante de otro, ya verás a dónde da. Es que la gente no tenemos el concepto de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de miles de toneladas, dicen, tienen muchos ceros, pero que cada camión de esos pesa 25 toneladas el contenedor de alfalfa. Y si tú pones... O sea, miles de toneladas son miles de camiones. Sí, sí. Eso. Ese concepto... Divide mil millones entre 25 y te da la lista el número de camiones. Ese concepto de camiones en kilómetros, pues resulta que igual llegabas con los camiones de punta a punta a España y aún faltan camiones. O sea, que sí, que se hace durante todo el año, pero que eso es lo que genera la alfalfa. Por eso hay que tener claro los conceptos. Y aún así, pues hay algunos que dicen, esto solo hacen molestar. Bueno, pues también hay gente para todo. Sí, vamos a hacer una pausa y a la vuelta me queda todavía alguna pregunta por hacer, pero como siempre se les está culpando a los agricultores muchas veces de molestar, también en la nota de prensa o en la convocatoria de esta jornada española de la alfalfa se han especificado las ventajas que desde el punto de vista medioambiental tiene la alfalfa por si acaso necesitamos como más argumentos. Ahora volvemos. Seguimos hablando de la alfalfa con la excusa de esa primera jornada española del cultivo de la alfalfa que se va a celebrar en Zaragoza el próximo 11 de febrero. Estamos hablando con Lismachín, con Juanjo Ayerbe, con José Víctor Nogués. Decía yo que por si a alguien le quedaban dudas sobre la importancia de la alfalfa se han destacado las múltiples ventajas que tiene desde el punto de vista medioambiental. Voy a leerlo para no inventármelo. Dice que tiene entre sus mayores cualidades que es capaz de sintetizar el nitrógeno atmosférico y aportar una gran riqueza de fibra y proteína de calidad, 2.500 kilos por hectárea. Dentro de esas ventajas que tiene desde el punto de vista medioambiental contribuye a la mejora de la biodiversidad. Más de 117 especies de aves la utilizan para su alimentación, refugio o reproducción. Sirve como cobijo a las abejas en la época estival, lo que ayuda a su conservación. No necesita aporte de abonos nitrogenados. Evita contaminación de las aguas por nitratos y reduce la erosión, entre otros beneficios. Que tú en el tiempo de publicidad, Luis, has hablado también de que contribuya a la lucha contra la despoblación, por ejemplo. Como si no fuera importante. No, no, así es, porque al final, bueno, esto con la asociación he tenido que estar en bastantes charlas de reuniones de PAC, donde te comentan un poco cuáles son los principales requisitos que tienen que tener los cultivos y demás, o los cultivos que pueden ser apoyados. Y yo siempre que veo lo que dicen, yo miro la alfalfa y digo, si los cumplimos todos, o todos, o la gran mayoría. Y uno de ellos principales, en la última reunión en la que estuve lo comenté, es que la alfalfa crea muchísimos puestos de trabajo. Son industrias que no se pueden deslocalizar, no es una industria que te puedas llevar pasado mañana a una ciudad, sino que la industria está en el medio rural, a unos 30 kilómetros a la redonda de donde se encuentra la alfalfa, digamos, el campo. Y se crean muchos puestos de trabajo, puestos de trabajo de gente que tiene que manejar las deshidratadoras, de gente de exportación, de temas de laboratorio, la gente que está manejando la alfalfa y las palas dentro de esto, y aparte de, evidentemente, los agricultores que son los que nos provienen de la materia prima. Entonces, yo en ese aspecto lo considero absolutamente fundamental. Estamos hablando mucho de la España vaciada, de que los pueblos se vacían, y hay que apostar por la industria, digamos, concatenada con la agricultura, es decir, del sector agroindustrial, ¿no? Es decir, por un lado los agricultores y por otro lado la industria que genera esos puestos de trabajo y que da riqueza a las zonas para que luego se pueda crear un puesto de trabajo. Hay alguna farmacia, hay un kiosco, hay en las zonas rurales. Hay veces que, como decía antes, es que queremos, ¿no? ¿Qué molestamos? Pues, hombre, habría que también, hay que mirar todo este tipo de cosas. Toda esta riqueza medioambiental, que es importante. Por supuesto, sí, sí. Nosotros, el cultivo de la alfalfa tiene numerosas ventajas, numerosas ventajas. Un cultivo que en rotación va fenomenal, ¿no? Por el tema de fijar el nitrógeno atmosférico, muchísimas aves, lo veis cuando pasáis por la cajetera, ¿no? Y ves ahí que hay aves con cigüeñas y tal por ahí por la alfalfa. El tema de las abejas. Nosotros estamos haciendo un proyecto con ARNA, la Asociación de Apicultores, para ver las ventajas medioambientales que tiene la alfalfa. En Aragón también es desconocido, pero hay una gran cantidad de miel de alfalfa. Anda. De miel de alfalfa. Estamos nosotros en el proyecto con ARNA. Pues un poco para que veamos también las ventajas que tiene desde el punto de vista para las abejas, para la conservación de las abejas, que es otro de los temas importantes, ¿no? Que está muy en boga ahora mismo porque realmente el tema de los polinizadores es bastante importante. Entonces, bueno, al final yo creo que son muchísimas ventajas. Yo más o menos me las voy intentando asimilarlas todas porque la verdad es que son muchas y es un cultivo porque yo creo que, por un lado, los agricultores me encantaría que cada vez apostasen más por ella y tener más alfalfa, pero luego también desde el punto de vista de las instituciones y demás, pues el potenciar este cultivo, que son innumerables los beneficios que tiene, ¿no? Desde prácticamente de todos los aspectos. Bueno, a nivel de los beneficios del ecosistema, con la lectura que has hecho de ahí, nos has dejado a todos de piedra. Yo sabía algo, pero la verdad es que me he quedado sorprendido. A nivel de lo que dice Luis de la España vaciada, yo recuerdo hace 30 años que salías de Huesca, vía Grañén para ir a Sariñena y veías los campos salitrosos, mal cuidados, algún cultivo por ahí, y los pueblos en decrecimiento, la gente joven venía a Huesca a buscarse trabajo aquí, ahora vas, ves industrias, los campos viven, los pueblos están llenos de coches, de maquinarias, de inversiones, realmente de vida y de generación de riqueza. Y, bueno, aparte de otros cultivos, la alfalfa es lo que realmente prima en esos pueblos. Sales de Huesca, vía Grañén para llegar a Sariñena, 5 deshidratadoras. Y hay 50 kilómetros, cada 10 kilómetros una. Eso es asentar la población. ¿5 deshidratadoras de las 74 que dice FAQ que hay en España? Sí, es que en la provincia de Huesca hay muchas. Claro, porque yo dije, jo, solo 74, pero claro, luego en la provincia hay muchas. A mí me parecía, no lo sé, claro, ese es el desconocimiento total. Y si vas de Huesca a Zaragoza, hay 6. Hacemos las cuentas desde Almudebar, porque Jaca ahora no tiene deshidratadoras, pero desde Almudebar hasta Bujaraloz, solo en Monegros hay 9. Y si cuentas luego el 5. Bueno, y hay más. O sea, que es la provincia de Huesca. La provincia de Huesca, y Juanjo dice, no se las ha detrás porque no las ha vendido todas, pero bueno. Pero un 80%. Pero las de la competencia también las tiene fichas. Hay que controlar, ¿no? Que una provincia como la nuestra, que claro, el tema del regadío es muy importante, pero que en media provincia tengas ese nivel de industrias, algo quiere decir. Luego hay otra cosa, en la agricultura que estamos hablando de regadío, el tema de la rotación de cultivo, el alfalfa es el número uno, porque el que no tenga en regadío el 30 o el 40% de alfalfa para hacer rotación, mal lo va a llevar. Habría que defender una postura en la nueva PAC, que el alfalfa sí que tendría que tener una diferenciación precisamente de eso, de que fija el nitro, o sea, que tenga una distinción. No es fácil, tal como están las cuestiones de la PAC, pero en el fondo lo que pretendemos y en los regadíos el alfalfa es primordial para la rotación. Por lo tanto, yo diría que hoy por hoy nosotros en nuestra zona el alfalfa puede ser el número uno, ahora mismo no, porque tendríamos que tener más precio, más precio al final. ¿Con quién competimos? O frente a quién competimos. O sea, el problema está en el precio. Es que la inversión es tan importante que el agricultor, al final vamos a hablar de cuánto nos queda por hectárea, y hoy por hoy una cebada y un maíz, si las producciones son altas, aunque haya más inversión podríamos estar un poquito por encima. También es verdad que si se hace buena calidad podemos llegar a ese rendimiento. Necesitamos que el precio siga siendo el chino y el de Dubái. Desgraciadamente los ganaderos de España no nos pueden pagar lo que queremos sacar el alfalfa. ¿Por qué? Porque es un cultivo muy exigente, pero tiene unas bondades. Hay cinco o seis cortes, hay una, en este caso los riesgos siembras para tres, cuatro años. Antes yo me acuerdo en los riesgos de pie que se hacían alfalfas para 10 y 12 años, ahora tres, cuatro años no hay más. Los ratones nos hacen muchísimo daño. O sea, también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero al final nosotros como productores lo que tenemos que ver es el techo de producción y el rendimiento. Y hoy por ahí con un poquito más de precio estaríamos en el cultivo rey, pero necesitamos ese... Y ahí Luis nos tienes que ayudar en ese... Sí, en el mercado internacional. Nosotros vamos a intentar movernos, ¿no? Y que Juanjo nos haga más barato... La ciudad de la hora, ya sabes, aquí para todos. Bueno, precisamente me queda claro cuál es la cuestión, la labor de las cooperativas. Vosotros, además de organizar esta jornada, ¿cuál es la labor, el trabajo día a día, el día a día de AEFA? Bueno, el día a día de AEFA nosotros lo que hacemos por, bueno, primero mantener... Bueno, traemos una parte que es la de, digamos, trabajo de exportación, ¿no? ¿A vosotros pertenecen todos los agricultores que pertenecen... Sí, todas las cooperativas, todas las cooperativas, todos los productores. Cooperativas o no. Bueno, vamos a ver, 58 empresas que hacen un total de 64 industrias de 74. O sea, 64 industrias de 74 en España, el 87%. Y lo que hacemos, bueno, pues es recabar información de otros mercados, recabar información del sector, recabar información de nuestros propios asociados para saber dónde estamos, cuánto producimos y demás. Informar, estar presentes en reuniones de PAC, con el ministerio. Ahora que comentabas el tema de los topos, pues hemos organizado una reunión con la DGA para tratar este tema. Bueno, pues todas las labores, digamos, administrativas para hacer fuerza, para hacer lobby, para reunir, digamos, la voz del sector en una sola asociación, ¿no? Aparte de las jornadas y demás. Y luego, también trabajamos el punto de vista de la exportación. Vale. Intentamos estar presentes en diferentes mercados para promocionar el cultivo, o sea, para promocionar la alfalfa deshidratada española. Que es lo que hacemos. No vendemos directamente, lo que hacemos es promocionar. Decimos, oye, en España se produce esto, estas son las calidades, estas son las 57 empresas que lo hacen, y ahí es donde me encuentro a Juanjo cada X tiempo. No, cuando has dicho de impulsar la alfalfa deshidratada, me acuerdo en el Congreso Mundial de China que tenemos un problema a nivel mundial de oferta de alfalfa los europeos, que tenemos por obligación que deshidratar, y los americanos, que tienen un clima tan árido y tan seco que no deshidratan. Tienen un exceso de superficies, no van a buscar, no tienen que ir a buscar la rentabilidad que nosotros, con lo cual disponen de más días entrecorte, disponen de un clima más seco, en fin, tienen otras características. Y en la presentación que se hizo en China, salió el que era entonces jefe de los productos, representante de los europeos, que era el de la asociación francesa, y dijo, mírense ustedes, que levanten la mano los americanos, y los americanos eran todos así grandotes con sombrero y tal y cual, tenían pintas de potentados. Que se levanten los europeos, nos levantamos los europeos, y habíamos gente más normal, más de la agricultura. Ve que los americanos tienen, dan el aspecto de ser ricos, de no sé qué, es porque ellos no tienen que esforzarse tanto para producir alfalfa como nosotros. Realmente, producir alfalfa en Europa es mucho más costoso que producirla en Estados Unidos, y ellos pueden competir en precio, dicen que su calidad, y entonces, a nivel mundial, la guerra es las calidades de la deshidratada y de la no deshidratada, secada en el sol. Entonces, por eso, cuando dice él, de intentar... Bueno, en nuestro caso, desde luego, sí que es como mucho más a la carta, ¿no?, el secado. El tener que salir al mercado, en este momento, a ver, los americanos son los primeros exportadores. Llevan muchos años, nos llevan muchos años, todos los, prácticamente la gran mayoría de los países están acostumbrados a la alfalfa americana. Entonces, ahora tú lo que les dices es, esto es parecido, pero no es igual. Vas a tener los mismos rendimientos que con lo americano, pero no es igual, ¿no? Y esto se trabaja de esta forma, y esto se mete en el caso mezclador al final, no al principio con la americana. Entonces, una labor pedagógica también. A nivel de almacenamiento es más estable. Ventajas, desventajas, bueno, cada uno tenemos los... Tiene ventajas, pero a la vista del comprador, que no de la vaca, porque la alfalfa es un producto... La alfalfa le pone, a la vaca le pone así, come. Sí, pero si es buena, come más. Si es buena, come más. Y da más leche. Eso. Pero el que la compra, compra por la vista, por un papel que dice un análisis, por la vista. Sin embargo, la vista no lo es todo. Claro, porque luego en el análisis, bueno, en este momento los análisis son muy completos y hay una serie de parámetros que la verdad es que diferencian las reales calidades. Yo vuelvo un poco, Juanjo, a lo que decía antes. Cuanto más y más de metan en las granjas grandes, mejor nos va a ir a los europeos, porque somos capaces de definir más la calidad. El que trabaja en el campo, pues, bueno, podrá competir en precio, pero no en lo que es unificar el producto, es muy complicado. El estándar de calidad. Ese estándar de calidad, lo que sí que es verdad, que nos ganan por la mano porque gastan mucho menos en la producción y, por lo tanto, y sobre todo, por el tema de qué estábamos hablando. Ellos tienen primas a la exportación que nosotros, al final, estamos hablando de competir en desigualdad de condiciones. Y ya no estamos hablando de sus costes de producción, sino de sus costes de producción más la exportación. Y contra eso no podemos luchar en Europa. Y Europa no nos defiende como el presidente Trump defiende a sus agricultores. Te voy a poner una última muleta. Qué importante el regadío. No ves qué bien. Esto sí que es defendernos lo nuestro. Sin el regadío esto no existe. Desgraciadamente en Huesca se podría hacer muchas más cosas. Tenemos una provincia que tenemos en el norte, se puede hacer alfalfa de secano, se hacen varios cortes, pero el alfalfa necesita agua. Y el agua bien repartida nos da este oro verde, que le digo yo. Y el oro verde es la alfalfa. Gracias al agua. El alfalfa de secano se hace como mucho tres cortes. El bueno es el, cantidad es el primero, pero lleva todo el invierno. Que si le damos un tratamiento para evitar las hierbas, tenemos pocos kilos. Y si el invierno no ha salido bueno, no salen. Y el alfalfa de regadío tiene, ¿cuántos cortes? ¿Cinco o seis? ¿Cinco o seis? Casi más seis. Bueno, entre cinco y seis. Yo lo veo estadísticamente porque tengo las estadísticas de Castilla y León, que tiene la gran mayoría alfalfa de secano. Y hay años que no hay absolutamente nada. No, no, nosotros en el Prepirinio también hay bastante alfalfa, porque los ganaderos pues siembran alfalfa en las praderas, junto con otras hierbas, pero la alfalfa es con trébol y ahí alfalfa es de secano. Pero bueno, el rendimiento es el que es. Es el que es, ¿no? El rendimiento es muy bajo. Y que en la provincia de Huesca tenemos todos los extremos, desde el desierto hasta el Pirineo. Que sea todo un éxito esta primera jornada española del cultivo de la alfalfa. Muchísimas gracias, os esperamos a todos. Interesantísimo. Estaremos muy pendientes, desde luego que sí. A seguir haciendo muchas secaderas, muchos secaderos, muchas deshidratadoras. A seguir haciendo, rebobino, a seguir haciendo muchas deshidratadoras, a seguir produciendo mucho y ayudando también a vender con esa unión de cooperativas. Luis Machín, José Víctor Nogués, Juanjo Ayerbe, gracias. Y hasta la próxima. Muchas gracias.